La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán realizó la mañana de este sábado un operativo sorpresa en el Centro de Redaptación Social, licenciado David Franco Rodríguez de la ciudad de Morelia. En esta inspección participaron agentes de la Policía Estatal y Militar de Seguridad Pública y Custodia Penitenciaria, así como efectivos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. En el interior del penal se localizaron diversos artículos punzocortantes como tijeras, navajas, machetes, además de herramientas. Asimismo se decomisaron jeringas, algunas drogas y teléfonos celulares. Al respecto, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado argumentaron que este operativo preventivo responde a diversas denuncias y tiene como fin garantizar la seguridad dentro de las cárceles de la entidad al localizar y asegurar objetos o sustancias prohibidas. Estas acciones se llevarán a cabo en las diversas cárceles del Estado de Michoacán.